El magistrado del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha decidido este jueves continuar con el procedimiento abierto contra los expresidentes andaluces, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, al estimar que existen indicios de que pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa. El juez ha abierto una doble vía instando por un lado el suplicatorio de Chávez y de los también aforados José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, ambos diputados, y dejando fuera del procedimiento a la ex consejera y senadora Mar Moreno, en la que no encuentra delito. Al conocer que el Tribunal Supremo les ha imputado en el caso de los seres fraudulentos de la Administración andaluza, Manuel Chávez, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera han comunicado su decisión de renunciar a sus respectivos escaños en el Congreso. Así lo ha anunciado en el Congreso el secretario de Organización del PSOE, César Luena, quien ha explicado que la dirección del partido ha aceptado sus renuncias y ha recalcado que de esta forma el PSOE cumple el compromiso que había adquirido de que dejarían sus escaños si el Supremo les imputaba. Por su parte, el Gobierno socialista andaluz todavía no se ha pronunciado respecto a estas informaciones. La imputación se produce poco después de que la jueza que ha llevado el caso desde sus inicios, Mercedes Alaya, deja el caso en manos de su sucesora María Ángeles Núñez, la cual todo apunta a que dividirá el caso de los seres en contra del criterio de su antecesora.